Toros Blancos, fiolecidos blancos, llenos de chiquillos, van quedando atrás Na la na 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 na... Toros 莫彉ál Alcubre, alberto, solo y yo Roto, amarillo y negro, blanco, oro y tierra, oro, sangre y piel Brindis, la montera al cielo, un gol en la plaza y un cariño después Tardes, que se van despacio, con sabor de fiesta y con calor de sol Roto, amarillo y negro, llitaras y cariño después La-la-la-la-la-la… ¡Suscríbete al canal! La-la-la-la...